¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, noches, días, según sea el caso, el momento, la hora y el lugar que usted nos esté viendo. Permite para ustedes, amigo y servidor Raúl González Nova, que le trae lo mejor de las noticias. Desde aquí, desde Yopalca, Zanares, Colombia, exactamente nos encontramos en el monte testigo de Jehová. ¿Cómo no vamos? Veamos este caso. Ya mis compañeros comentaron a cada uno a qué se dedica su asociación. ¿Tú, lo que hace el CONAPE? CONAPE es una asociación a nivel internacional a la cual aglutina o estamos ya representados en 17 países, en 17 naciones. Lo comentaron, no es nada fácil, no es nada sencillo, mucho menos el trabajo de los diputados, de los alcaldes, y más ahora el paquetito que se acaba de echar la diputada, ¿no? Con este sí, porque se le va a sumar el trabajo, ¿no, mi senador? Va a estar más difícil el trabajo. Pero qué bueno, qué bueno que nos abren la puerta de este bonito congreso. Muy, muy, muy bonito. Estamos muy agradecidos. Nos vamos a llevar de corazón, nos vamos a invitar en México, porque la verdad está muy bonito. Entonces, como les estaba comentando, somos representatividad en más de 17 países, donde CONAPE viene aglutinando a periodistas, comunicólogos, grabadores, fotógrafos. Pero no nada más eso, también contamos con asociaciones como FUNEMA, las doce que ya se mencionaron, y algunas otras más de periodistas. No vamos a decir que somos los número uno, pero creo que sí somos los que venimos trabajando dentro y fuera de la República Mexicana y con hechos. Pueden entrar a la página www.conape.org. donde CONAPE ha trabajado para los agremiados, porque el periodismo, en México, todo el mundo lo sabe, lo están matando, ¿no? Lo están matando y desgraciadamente ninguna iniciativa o ninguna ley nos va a proteger. Solamente, como lo comentó nuestro compañero de Colombia, Lieber, solamente unidos, solamente unificados, vamos a poder sacar y lograr que ese mal se termine. Que ese mal ya no esté persiguiendo a ningún periodista de ninguna parte del mundo. La comunidad de la Concepción Xochicuatla, los invita a la Feria Anual 2022, en honor a la Virgen de la Purísima Concepción. Tus amigos, delegados municipales de la Concepción Xochicuatla, les invitan a su Feria Anual 2022, del 3 al 10 de diciembre. Hola, los invitamos para el 5 de diciembre en la Concepción Xochicuatla. Somos el grupo de los rateros, que vamos a acompañar a la danza juvenil Rancho La Purísima Concepción. ¡Gracias! 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 La comunidad de la Concepción Xochicuatla, los espera. La Policía Nacional del Ecuador, durante una operación antidrogas de control en carreteras en la vía San Lorenzo Esmeraldas, sector Colope, detuvo la marcha de un vehículo tipo Jeep, en el que se movilizaban dos ciudadanos, en el que tras realizar un registro minucioso, se hallaron cinco armas de fuego tipo pistola, con sus respectivos cargadores, y un total de 68 municiones, calibre 9 milímetros y 40 milímetros. Los ciudadanos, quienes no pudieron justificar la procedencia de las armas, fueron aprendidos y puestos a órdenes de las autoridades competentes. La Policía Nacional del Ecuador combate con firmeza los actos delictivos. Así es, en conjunto estamos realizando este tipo de operativos, en apoyo a transporte terrestre, con el objetivo de verificar y de regular el transporte público en Roatán, ya que con anterioridad se ha tenido muchas denuncias y una demanda del transporte público, debido a que viene existiendo unas irregularidades, como se les denomina a ellos mismos, taxibrujos, personas que andan prestando un servicio público sin estar autorizados. Y en ese sentido, pues, el transporte terrestre está aplicando la ley de tránsito, y nosotros, pues, también aplicando lo que es la ley de tránsito, y al mismo tiempo, buscando personas que tengan situaciones pendientes con la ley o la legislación nacional. Pero vimos respetuosamente los representantes del HTT advertirles, como advertencia, no se le multa a las personas que andan en sus vehículos paralizados en el sector transporte público. Mañana, una vez ya advertidos, no hay excusas, tendrán que ser sancionados. Bueno, cabe mencionar que ya el transporte terrestre, pues, ya ha venido con anterioridad a esta zona insular, haciendo llamados preventivos y disuasivos a esta gente, reuniéndose con los representantes de transporte público y dándoles a conocer, incluso, pues, se abrió una ventana móvil para que las personas que desean involucrarse o matricular o realizar los procesos que la ley corresponde para poder prestar un servicio público lo hicieran. Y de igual forma, durante este tiempo, lo han hecho de manera disuasiva y preventiva, e incluso advirtiéndole y facilitándole a los ciudadanos de Roatán que prestan servicio público para que puedan someterse a la legislación. Y en ese sentido, pues, ya hay personas que fueron advertidas varias veces, pues, y no han cumplido, pues, se está procediendo al decomiso de las unidades, como lo están viendo en este momento. Y de la misma forma, pues, se está disuadiendo, evitando también, por parte de Vial y de Transporte, el incremento y reducir de una forma significativa lo que son los accidentes de tránsito y aplicación de la normativa nacional vigente. Soy Javier González, el diputado analfabeta de Sinacantepe.